Soy Elia, soy de España, Madrid, y esto es muy distinto a mi Universidad de Madrid porque yo no tengo una facultad como esta de arte y diseño allí, y la recomiendo, sí. Hola, yo soy Aina, vengo de Palma de Mallorca. Y nada, me ha gustado mucho estar aquí porque, bueno, la Universidad tiene muchas cosas para hacer, hay muchos talleres y aulas donde puedes hacer revelado de fotos y muchas cosas, y eso me ha gustado mucho. Y bueno, pensaba que el portugués sería más fácil cuando llegué a entenderlo, y la verdad es que al principio me costó un poquito, pero ahora ya lo entiendo casi todo. Yo soy Elena y vengo de Palma de Mallorca, y la Universidad es muy diferente a la de allí porque, aunque también es de arte como aquí, es más pequeña la de allí. Y nada, organizarse bien para hacer todas las cosas que se pueden hacer porque el tiempo pasa muy rápido. Si podéis alargar el Erasmus, alargarlo, porque seis meses no da para mucho, o al menos para mí ha sido muy corto. Se pasa rápido el tiempo, sí. ¿Y qué mes? Y aprovechad para viajar, todo lo que podáis. Ah, sí, Portugal es muy bonito. Comed bacallau. Y no sé. Y que sí. Por lo mismo, por la facultad, porque quería venir a una escuela de artes y diseño especializada, y aquí he tenido la posibilidad de estudiar lo que he querido, y eso no sabía qué me iba a pasar. Así que sí, lo recomiendo total, la universidad está, a mí me ha encantado. Yo porque siempre tenía curiosidad de venir aquí a Portugal, y nunca había estado, y bueno, a mí me encantaba el surf. Así que pensé que en venir aquí, pues, porque podría, para conocer el país y porque podía surfear, y después la universidad tenía muy buenas referencias de un chico que estuvo aquí. Y entonces, como me dijeron que estaban muy bien las instalaciones y todo, pues decidí venir aquí. Yo también un poco por eso, porque un país que está cerca del nuestro, él ya quería venir aquí y así veníamos juntas. Y también eso, que nunca había venido y nos apetecía. Y luego una chica de nuestra universidad que había estado aquí nos lo recomendó, nos dijo que estaba muy bien y que era un sitio interesante. En la manera de danzar. Tampoco son tantas, en realidad. Yo veo muchas similitudes, pero, hombre, diferencias hay porque sí, los portugueses son un poco distintos. Pero tampoco es, a mí no me ha supuesto un cambio cultural increíble. Me he sentido como en casa, la verdad, bastante. Hombre, yo creo que, por ejemplo, algo que sí que yo he notado mucho es que aquí en Portugal, vosotros tenéis más, pues como que, como más presente, a lo mejor escucháis música en español o tenéis como más influencias de gente española. Y yo, por ejemplo, en mi vida había escuchado hablar a alguien portugués, ni había escuchado música, a lo mejor alguna música brasilera y tal. Y claro, eso sí que lo he notado mucho, como que vosotros entendéis más español o que tenéis más facilidades a la hora de entender y de comunicaros con otras personas extranjeras que nosotros que somos más, más, un poco más cerrados a lo mejor. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, sí. Bueno, yo, por ejemplo, lo que me pasó una vez fue que me fui a Peniche a ver cómo podía hacer para ir a Sufear y tal, y me fui sola. Y me fui, me fui a tomar algo, y bueno, no sabía dónde tenía que coger el bus para volver, ni cómo tenía que volver, ni nada. Entonces, ya no quedaba, o sea, no sabía horarios ni nada, entonces empecé a hablar con unos chicos que habían ahí y preguntando a ver si alguien sabía cómo podía volver a Caldas. Y al final, un chico me dijo que había un hombre que volvía a Caldas, y bueno, y hablé con él y me dijo, sí, sí, yo te llevo a Caldas, luego te aviso. Y me quedé ahí esperando, y cuando el chico volvió para Caldas, pues bueno, pasó por aquí, me dejó, y nada, y eso. Así, algo curioso que no tenía cómo volver, y la gente es muy amable, eso sí. Así, la gente de nuestra turma ha sido la mejor, nos han acogido con los brazos abiertos, es verdad. Muchos abrigos. Muchos abrigos, muchas mantas. Muchos, sí. Y botas de agua. Botas de agua. Guardasubas. Guardasubas, sí. Y que viajen todo lo que puedan. Sí, que vean muchas cosas, que hay muchos pueblos interesantes. Pues nada, a los de nuestra turma, decirles que nos ha gustado mucho estar en su clase, y que nos han acogido muy bien, y que... Muchas gracias, que estamos muy felices, y si venís a Mallorca, pues tenéis casa y os vamos a enseñar todo. Es una experiencia muy bonita, y gracias por habernos acogido también. Muy bien. Amén.